Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 3 de junio y la iglesia recuerda a San Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda Te tomaré de la mano si debemos morir por Jesús Moriremos juntos, tomados juntos de las manos Estas son las últimas palabras pronunciadas por Carlos Luanga Dirigidas al joven Kisito que murió con él cuando tenía 14 años En el odio a la fe A finales de 1800, el encuentro con los padres blancos y la conversión al cristianismo Su historia tiene lugar bajo el reinado de Muanga II, el rey de Uganda Que ahora forma parte de Uganda entre 1885 y mediados de 1886 Carlos al inicio practica las creencias del clan Navi Pero luego se siente muy atraído por las palabras del evangelio Pronunciadas y atestiguadas por los misioneros de África Más conocidos como los padres blancos Fundados por el cardenal Lavi Heriet De ese modo el joven Luanga se convirtió al cristianismo Y en 1885 fue llamado a la corte como prefecto del salón real Desde el principio se convirtió en un punto de referencia para otros Especialmente para los recién convertidos cuya fe apoyó y alentó Inicialmente el rey Muanga, nombre de carácter terco y rebelde Que incluso había frecuentado la escuela de los padres blancos Acogió con benevolencia a Carlos Sin embargo instigado por los hechiceros locales Que vieron su poder comprometido por la fuerza del evangelio El rey comenzó una verdadera persecución contra los cristianos Sobre todo porque no cedieron a su disoluta voluntad El 25 de mayo de 1886 Carlos Luanga fue condenado a muerte Junto con otros Al día siguiente comenzaron las primeras ejecuciones Un viacrucis de ocho días de duración Para aumentar el sufrimiento de los condenados El soberano decidió trasladarlos al Palacio Real Lugar de ejecuciones 27 millas separaban ambos lugares 27 millas que se convierten en un verdadero viacrucis A lo largo del camino Carlos y sus compañeros son objeto de violencia Por parte de los soldados del rey Que intentan por todos los medios Hacerlos renunciar de la fe En ocho días de caminata Muchos mueren atravesados por lanzas Colgados e incluso cavados en árboles Quemados vivos en la colina El 3 de junio los sobrevivientes Llegaron exhaustos A una colina donde fueron quemados en la hoguera Carlos Luanga y sus compañeros Junto con otros fieles anglicanos Son quemados vivos Rezan hasta el final Sin quejarse Dando prueba luminosa De una fe fecunda Uno de ellos, Bruno Dirá antes de morir Un manantial que tiene muchas fuentes Nunca se secará Cuando nos hayamos ido Otros volverán en nuestros lugares Desde la muerte No 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 Gracias por ver el video